hola chicos chicas bienvenidos de nuevo aquí a este humilde estudio en go music pro mi nombre es dani sinergia y hoy que vamos a ver pues otro efecto de audio de tableton live que bueno pues ya sabéis que yo a mí me gusta mucho utilizar los efectos de audio nativo en tableton live vengo a enseñaros hoy echo vamos a hacer una pequeña introducción para ver cómo funciona este efecto de audio y nada estar atentos porque es un efecto de audio muy sencillo vamos a poder hacer que nuestros sonidos tengan más dinamismo si los consideramos que están muy secos vamos a poder generar más profundidad en caso de que queramos generar más profundidad con nuestras pistas y nada más ya vais a ver cómo funciona lo que sí que os aconsejo es que cuando acabéis de ver el vídeo pues joder pues ponerlo en vuestro secuenciador y probarlo un poquito no estos que estamos dando porque de poco te sirve ver aquí ningún tutorial si luego no lo pones en práctica vale podemos devorar visualmente lo que queramos pero si luego no lo ponemos en la práctica de tres cojones no vale vale venga pues nada vamos a verlo y ahora nos vemos echo 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 es un nuevo tipo de delay que ha insertado a tableton live 10 y tienes aquí dos delays el lado izquierdo y el lado derecho lado izquierdo y lado derecho que ahora mismo tendríamos enlazado con este botón si muevo el izquierdo se mueve el derecho a la vez y si lo bajo igual y si quito este enlace pues podemos mover o modular el lado izquierdo por un lado y el lado derecho por otro luego tenemos aquí el ratio de nuestro delay es decir puede estar sincronizado con nuestro tiempo general del proyecto o con tiempo vale esto también se le llama rate como en otros parámetros que hemos visto de otros efectos está el tipo de delay que cada uno le da un color diferente y el tanto por ciento de nuestras repeticiones luego tenemos la entrada de la señal el feedback luego tenemos estos dos botones que lo que hace es cambiar el color de la distorsión que se pueda generar en esta entrada vale que esta entrada genera una distorsión es una forma de actuar del tipo de distorsión que tiene ya insertado este efecto de audio de tableton live ese es el feedback que es la retroalimentación de nuestro eco esto quiere decir que cuanto más feedback más se mantendrá el eco y cuanto menos feedback pues menos luego aquí tenemos el filtro ahora lo tendríamos activado con este botón pero podemos desactivarlo con esta pestañita lo veríamos ahora está desactivado lo volvemos a activar aquí tenemos hay paz esto quiere decir que lo que deja pasar son las frecuencias agudas y barrer las frecuencias graves y este es el low pass lp que lo que hace es al revés barrer las frecuencias agudas y deja pasar las frecuencias graves estos dos botones son la resonancia de light pass y la resonancia del low pass esto como ya hemos visto antes pues es un filtro y bueno en este caso pues sólo tiene el low pass y high pass y ya está lo que pasa es que es cierto que manejando estos dos parámetros tanto el de high pass con el de low pass combinándolos puedes hacer pues un paso banda esto sería un paso banda veis la forma de paraguas que hemos visto en auto filter en el filtro que te viene ya por defecto en tableton live quitamos el filtro lo ponemos o bueno vamos a escucharlo un poco venga vais a ver cómo el eco actúa en estas frecuencias veis el eco que se genera actúa sólo en las frecuencias que hemos seleccionado están como filtradas lo desactivamos aquí tenemos esta interfaz que como veis aquí en la pestaña pone eco que es como se dirige el eco en este momento a la derecha tenemos este efecto de river o de rever que le podemos dar más cantidad y aquí tenemos tres formas en cómo va a actuar la rever antes de que comience el efecto después de que haya generado el efecto es decir después de que haya generado el eco veis genera el eco y luego sigue la river y después tenemos esta opción que pone que después de feedback empiece a entrar la reverberación este color a mí me encanta y queda muy bonito para algunos efectos para voces porque entra la rever la river cuando acaba esa cola de ecos de delays de la señal que tenemos en la pista luego tenemos el decay de la river que es la cantidad de tiempo en la que va a decaer la señal de rever y luego tenemos estos tres modos de eco estéreo pinpot y mic side donde puedes controlar el centro y los laterales de nuestra señal en estéreo es el típico de ley normal vamos a poner un cuarto veis hace un eco muy normal un día muy normal y en ping pong lo que hace es que dirige la señal de un lado a otro de nuestro panorama y mic side es que hace un eco un delay que van a la par los dos altavoces a la par con estos tres botones con el primero abrimos la amplitud del estéreo con este regulamos el nivel de salida de la señal regulamos el nivel de salida de la señal y con este y con el drag web le damos la cantidad que nosotros consideremos de efecto a la señal y luego aquí tenemos la modulación aquí podemos jugar un poco con las fases con el tipo de modulación del delay y aquí tenemos el ratio la fase el tipo de movimiento de nuestra oscilación y la envolvente la cantidad de envolvente que le vamos a aplicar y luego aquí le podemos aplicar ciertos efectos mirad tenemos un gate una puerta de ruido este efecto que genera como un si de chain noise que genera como un ruido rosa y wobble que afecta a la tonalidad de nuestro eco bien chicos chicas ya habéis visto que eco es un efecto de audio muy sencillito donde podéis trabajar la parte creativa de vuestros tracks además podéis darles profundidad podéis darles dinamismo también si se quedan muy secos esos sonidos nada deciros también que tengo mis cursos de producción musical el de 0 a 100 que es la estrella donde hacemos el curso semi online semi presencial que también me gusta un poco estar en contacto con mis chicos donde tienes tus librerías tienes plugin de emulación analógica gratuitos que funcionan genial y donde yo te voy a asesorar hasta el final hasta que tú saques tu track por algún sello nos vemos en el próximo vídeo si quieres contactar conmigo danysinergia arroba gmail.com o también puedes hacerlo mandándome un mensaje directo a través de instagram que estoy como danysinergia no quiere decir que me sigas en instagram ni leches simplemente que si tienes alguna duda pues me mandas un mensaje directo y yo te contesto o un día hacemos una videollamada y te digo como trabajo y si te interesa bien y si no pues nada sin ningún compromiso nos vemos en el próximo vídeo espero que este te haya gustado y hasta la vista baby en esto no